Facundo, en otra temporada con Quilmes y en otra etapa también de lo que es el fútbol. Bueno, buenas noches primero que nada, y sí, vamos dándole punto final a la pretemporada, ansioso desde que ya llegue el inicio, hay un lindo año por delante, con muchas cosas por jugar. Te vemos con mucha motivación, te vemos muy bien en lo anímico, metiendo mucho lomo ahí en la altera. Sí, si bien la selección me dio un poco más de motivación y de enfoque, uno también le va subiendo cosas al entrenamiento y eso se va notando después en el partido. Por encima de lo futbolístico, ¿qué te dejó la etapa de la selección? No vamos a hablar de que quedamos por acá, por el camino, pero ya, ¿qué te dejó la selección? No, este, sensaciones solo positivas, la verdad que el grupo humano que tuvimos fue excelente y es lo que más rescato, después el acompañamiento que tuvo la gente, siempre lo dijimos, creo que eso es lo que nos llevamos, más allá de los resultados, de lo positivo, negativo, del grupo humano y lo que acompañó a la gente. ¿Cómo es a Quilmes para esta serie que le tocó? Serie complicada, si bien se rumoreaba que podía ser otra, que también era, yo creo que era el grupo más de la muerte, pero como se dice, pero es complicada, todos los grupos creo que son complicados, todos se arman para competir y ganar la copa y nosotros no somos menos tampoco. La mejor para ti. Bueno, igualmente. Gracias.